Gloria al Señor, hermanos y hermanas, con todos muy buenas noches en el bendito nombre del Señor Jesucristo. En esta hora vamos a empezar a festejar mi cumpleaños, hermanos y hermanas, a ver, pueden conectarse en esta hora de la noche, ya que muchos de ustedes estaban pidiendo, hermanos y hermanas, a la transmisión, a el cumpleaños, me estaban comentando, y en esta hora ya estamos listos para poder iniciar con esta fiesta de cumpleaños, hermanos y hermanas. Gracias a Dios, gracias al Pastor Cayo, mi amada esposa, hermana María, por la visita en este día tan especial, y gracias mis hermanos, amados hermanos, gracias a todos que están presentes en esta hora de la noche. Gracias, hermanos y hermanas, la señora, la palabra y la palabra, por lo que, y si es que hay que ser alabanza de allá, y que hay que hacer hermanos y hermanas, que tienen que ser alabanza de la noche, que hay toda una noche de alabanza. Gloria al Señor, así nos estamos festejando en esta hora. ahí están llegando los familiares mi papito, mamita, hermana aquí están nuestros vecinos Gloria a Dios hermanos, hermanas en esta hora vamos a iniciar con las alabanzas esta noche vamos a llevar lluvia de alabanza van a alabar aquí nuestras hermanas, vamos a hacer una vigilia Gloria al Señor que ahora esperen que alabar que Chihuahua con el pastor que hay para esposa, nuestra hermana María con unos dos o tres alabanzas dos o tres alabanzas fíjones gloria a Dios 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Aquí están varios. Gracias. 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 , y 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 . Hermano Yerson Huarcaya Saludamos a nuestro hermano Damián Nuestro hermano Joan Condori Muchas bendiciones A ver compartan hermanos y hermanas esta transmisión Seguimos alabando a nuestro Dios Todopoderoso Ahora si vamos a alabar con nuestra hermana Hermana A ver quien nos puede hacer alabar A ver mi hermana Y la Sia de la Cruz Con dos alabanzas Aleluya A ver compartan mis hermanos Que están en los diferentes lugares Hermanos y hermanas Saludamos a nuestro hermano Wilder Urbano Galvez Aquí nos dice saludos Mi hermano Freddy Un fuerte abrazo a la distancia por tu cumpleaños Muchas gracias mi hermano Wilder Que Dios te bendiga Tu vida Y estoy pidiendo a Dios para llegar a tu pueblo Muchas bendiciones Muchas bendiciones Algún día vas a llegar mi hermano Wilder a este lugar Para poder alabar Para poder exaltar a nuestro Dios Todopoderoso Saludamos a nuestra hermana Rosemary Ventura Pariona Muchas bendiciones Muchas bendiciones Mi hermana Rosemary Aquí nos dicen saludos Bendiciones Pueblo de Dios Desde Ayacucho Muchas bendiciones Mis hermanos de Ayacucho ¿Cómo están? Yo le bendiga grandemente Mis hermanos y hermanas Seguimos alabando Mis hermanos y hermanas A ver Hermana Santa Guillermo Nos va a hacer alabar Dos alabanzas Así sucesivamente Estaremos alabando A nuestro Dios Todopoderoso Ay, ay, ay Dios les bendiga a todos Mis hermanos y hermanas Gracias 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 hermanos y hermanas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video